Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes El Atlético y el Real siguen en la lucha por el título de la Liga Española Y la Bundesliga y la Premier League siguen sin definirse Aquí inicia Todo Deportes Buenas noches amigos, bienvenidos a Todo Deportes En este domingo 1 de mayo de 2016 Este fin de semana se vivió una intensa jornada en la Liga Nacional El campeón antiguo GFC venció 1-0 a su chistepeques Con gol de Agustín Herrera Y los venados tendrán que intentar asegurar el primer lugar de la fase de clasificación en la última jornada Además los coloniales que han tenido un mal torneo Tendrán la oportunidad de clasificar a la fase por el título Gracias a Dios, sí, muy contento Pero bueno, todavía nos queda un partido más Todavía no estamos dentro de la Liga Y bueno, trabajaremos para que nos pueda dar la cantidad Gran esfuerzo del equipo colonial hoy Municipal perdió en su visita a Huastatoya El cuadro Pecho Amarillo ganó 2-0 con tanto de Nicolás Kirchner y de Fino Álvarez Si se nos dan algunos resultados Aunque nosotros no cumplamos Estamos adentro Sí, está en la última fecha Bueno, como te decía, a veces reiterativo Pero creo que es lo que nos falta Estamos en la hoja de visitantes Así que va a ser muy importante Si conseguimos ganar para todavía ser lo más fuerte Y jugar como equipo Todos fuimos uno, así que eso nos hizo fuerte Y es lo que nos va a hacer pelear grandes cosas Sí, fue lo que decía a un colega tuyo Lo importante siempre con el grantero marcar Pero creo que lo fundamental es ganar Y creo que la manera que lo hicimos Sobre todo el segundo tiempo Lo va a seguir llevando a un camino de crecimiento Para llegar cada vez más fuerte a la última etapa Un gol de Jairo Arriola Le dio la victoria a Comunicaciones sobre Xelajú En partido disputado ayer en el Estadio Cementos Progreso Con este resultado Los cremas se colocan en tercer puesto Y buscarán colocarse en la segunda posición En la última jornada de la fase de clasificación Los salvos suman 32 puntos Solo uno menos que Municipal Comunicaciones visitará el próximo domingo A Deportivo Mictlán En otro partido sabatino Cobán Imperial venció a los Conejos de Mictlán 1 a 0 con tanto de John Córdoba Y se escapa de la sombra del descenso Los cobaneros se distancian definitivamente De la Universidad de San Carlos y de Malacateco En la parte baja de la tabla acumulada Muy sufrido Definitivamente las cosas Nos ha costado mucho Ha sido un grupo que ha sufrido demasiado No han hecho goles Hoy mantuvimos el cero Que es importantísimo Y le pudimos hacer daño al rival Creo que en el momento justo y preciso Nosotros buscamos el partido todo el tiempo Y un agradecimiento por supuesto A toda esta gente que no nos abandonó Y esto es para ellos Que lo disfruten por supuesto Bueno la gloria y la honra sea para Dios Hoy era sí o sí ganar Yo creo que el que fuera a hacer el gol hoy Era recatable Yo creo que hoy dimos todo Era lo menos que podíamos hacer ya Porque este equipo Donde nosotros llegamos Nos conseguimos el primero Yo creo que aquí tenemos que dejar el equipo Y era lo último que podíamos hacer La Universidad de San Carlos vino de atrás Para vencer 3 a 2 a Petapa Y se aferra a la Liga Nacional A falta de una jornada Los estudiosos superan a Malacateco Por dos puntos en la tabla acumulada 47 sobre 45 Es un partido que Que después de ir perdiendo 2 a 0 Y darle la vuelta Creo que es dificilísimo Nadie creía en nosotros Y solamente nosotros Cogeamos en nosotros mismos Así que Contento por la victoria Por los 3 puntos A pesar de Que haber fallado un penal Pero gracias a Dios por la victoria Fue un partido justo Creo que el rival también Hizo lo que tenía que hacer Y bueno Gracias a Dios Se nos dio los 3 puntos En San Marcos Deportivo Marquense venció a Malacateco Que buscará en la última fecha El penúltimo lugar Para defender su permanencia En la Liga Nacional Esto sería en un repechaje Es importantísimo Pero creo que aún falta Terminar bien allá En Guate contra Municipal Creo que tenemos la opción De celebrar aún mejor Entonces Después vamos a ver Qué es el otro camino Sí, sí, sí Como te digo Nosotros vamos a ir a pelear El próximo domingo allá Creo que son 3 puntos importantes De pronto para Se ver en una mejor posición Entonces Ahorita como te digo Disfrutar Y esperar el próximo partido Sí, sí Claro que sí Uno trabaja para eso Para anotar De pronto No se ha tenido mucha opción De gol Pero hay que estar ahí Siempre pendiente Para apoyar al grupo Para apoyar a los compañeros Y creo que ya Un momento importante Los invito a que nos sigan En Twitter ArrobaTodoDeportes Guión BajoPL Vamos ahora A la actividad Del fútbol internacional En la Liga Española El Barcelona Salió airoso En su visita al Betis El cuadro blaugrana Ganó 2 a 0 Con tantos De Iván Rakitic Y Luis Suárez Yo no creo que hayamos Sufrido nada Ha sido un partido De total dominio De total control En unas circunstancias adversas Porque el campo Estaba muy bien Pero totalmente seco Eso ha perjudicado A los dos equipos Es más Creo que ha perjudicado Más al Betis Que al Barça En la jugada De la expulsión Si el campo hubiera estado rápido Ese balón Hubiera llegado el central Y creo que nos ha beneficiado También En alguno de los goles Al meter el pase El balón se para Nuestros jugadores Son especialistas En este tipo de desmarques Y nos ha venido muy bien El campo seco O sea que No creo que hayamos sufrido Es siempre difícil Combatir a un equipo Que se defiende ordenadamente Como hace el Betis La primera parte Ha sido quizás Más de desgaste Y más de De ir picando piedra Y en la segunda Hemos Con la superioridad Por supuesto Hemos Hemos podido sentenciar Hemos tenido Muchísimas ocasiones Y Y creo que ha sido un partido Dentro de la complicación Que es jugar Con la presión De saber que solo te vale la victoria Creo que hemos estado A muy buen nivel Además el Atlético de Madrid Le ganó 1 a 0 Al Rayo Vallecano Y el Real Madrid Venció por el mismo resultado A la Real Sociedad Y le siguen el paso Al Barcelona En la Liga Española En su lucha Por el título Cules y Colchoneros Tienen 85 puntos Mientras que el cuadro Merengue 84 Ahora ambos equipos Se enfocarán Entre semana En la Liga de Campeones De Europa Los rojiblancos Visitan el martes Al Bayern Múnich Mientras que El Real recibe Al Manchester City El miércoles En Alemania El Bayern de Múnich Tendrá que esperar Para celebrar Un nuevo título De campeón De la Bundesliga Tras solo poder empatar 1 a 1 En casa Contra el Borussia Mönchengladbach Este sábado En la antepenúltima Jornada del torneo Mientras que Leicester Tendrá que esperar Al menos A mañana lunes Para certificar El título De la Premier League Del que se encuentra Un paso más cerca Después de empatar 1 a 1 Contra el Manchester United En Old Trafford En Italia La Juventus De Turín Ofreció este domingo A su ofición El título nacional Conquistado matemáticamente El pasado lunes Regalando a sus tifosi Una victoria Frente al Carpi Por 2 a 0 Hernanes Y Zazá Anotaron los goles Del cuadro bianconero La Juventus Encadena una racha De 25 victorias Y un empate En la liga Y el piloto Alemán Nico Rosberg Conquistó este domingo En Sochi El gran premio De la Fórmula 1 De Rusia El británico Lewis Hamilton Fue segundo Y el finlandés Kimi Raikkonen De Ferrari Fue tercero Con esta cuarta Victoria De la temporada Rosberg Llega a 100 puntos Y supera por 43 Al vigente campeón Lewis Hamilton Que es su compañero En el equipo Mercedes Gracias por habernos acompañado Los invito a leer mañana En la edición impresa De Prensa Libre Todo lo referente A lo que nos dejó Esta jornada 21 Del torneo Clausura 2016 La última jornada Se disputará La próxima semana A las 11 de la mañana Todos los partidos El día 8 de mayo Se definirá El descenso El repechaje Y al fin Para ver quién se queda Con esta fase de clasificación Xuchitepeque Podría haberlo hecho hoy Con al menos un empate Pero no lo pudo hacer Así que Municipal Aún tiene la posibilidad De quedarse con esa fase De clasificación Si vence a Marquense Y Xuchitepeque Pierde Buenas noches Y Xuchitepeque